Hola hola chicas y chicos, bienvenidos a vuestro canal, bienvenidos al mundo apasionante de los videojuegos ¿Qué os traigo hoy? Pues una bomba Si, es, Playstation ha comprado Bungie Ahí es nada, vamos a ello Bueno, bueno, si veníamos de una notición que hubo hace unas semanas de que Microsoft compraba Blizzard Activision Ahora nos traen otro bombazo Y es que Playstation ha comprado Bungie Yo no sé si esto es estrategia o esto es una rabieta de niño pequeño A eso se le llama estrategia Si tú compras, pues yo compro Pero la verdad es que han dado un comunicado en Twitter, ¿vale? Hace aproximadamente una horita Y pues nada, Sony ha comprado Bungie Pero eso sí, claro, Bungie lo primero que ha dicho ha sido Nosotros vamos a seguir haciendo juegos para multiplataforma Claro, eso será si de repente Microsoft dice Pues Call of Duty solo va a ser exclusivo para Microsoft y para PC Entonces ahí cogerá enseguida Playstation Y como rabieta niño pequeño dirá Pues nada, pues ahora el Destiny solo va a ser para Playstation Y ya está Y entonces se acabó las palabritas de Bungie De que todo va a ser para multiplataforma Para tranquilizar a la gente Yo no me lo creo Yo creo que esto va a ser el principio de una batalla Ha sido el primer movimiento El segundo movimiento que puede hacer Sony seguramente a lo mejor será comprar Electronic Arts Y eso ya sería pues para ponerse un poquito equilibrado Con esa pedazo de compras en general Pero esas dos pedazos de compras que ha hecho Microsoft Que es Bethesda Y ahora Blizzard Activision Pero tener en cuenta que si comparamos uno Y compráramos otro de lo que acaban de comprar Aparte de la millonada Que vamos, no tiene nada que ver O sea, Bungie Playstation ha comprado Bungie por 3,6 millones 3.600 millones de dólares Y comparado a Blizzard Activision Que se han gastado 68 millones de dólares 68.000 millones de dólares Perdón Pues imaginaos la diferencia Pero claro, aquí está un poquito la guerra que va a empezar Va a empezar aquí una guerra increíble Claro, las dos compañías más grandes ahora mismo Microsoft y Playstation Van a empezar a pues Tú no tienes esto Pues yo tengo esto Y si tú no dejas que vaya mi plataforma Pues yo no dejo a la tuya Y así van a estar Pero ya os digo yo Que tiene muchísimo más que perder Sony Como se ponga tonto Porque los Call of Duty Los Diablo El Warcraft Pues todo lo de Blizzard Todo lo de Activision Crash Bandicoot Nuevas IPs Que van a venir La verdad es que Tiene mucho 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 que perder Está claro que Si Destiny Solo quedara en Playstation También perdería mucho Microsoft y PC Pero Sí que es cierto que No sería lo mismo No sería lo mismo Porque si lo vemos de esta manera Aparte de todo Pues cogería Microsoft Y diría Sí Pues ahora en Bethesda Ni el Elder Scrolls 6 Ni ahora mismo el Star Life Ni ahora mismo tampoco El que vayan a salir El Other Worlds 2 Vamos Yo creo que tienen un poquito Que perder Porque los Es que son exclusivos De Playstation Siguen siendo exclusivos De Playstation De Santa Monica Y todos estos Como es el God of War Como es un Uncharted Que pueda salir Como es un Lato Fast Que pueda salir Como es ahora mismo El Horizon Zero Dawn Es los exclusivos Pero que vamos Es que esos son Desde siempre Igual que nosotros Tenemos el Horizon El Halo El Sea of Dips Etcétera Vale Pues nada Pues esta era un poquito La noticia que quería daros Y la verdad es que Ha sido un poco bombazo Y ya veremos a ver Cómo van las cosas No me creo Igual que no me creo Las palabras de Phil Spencer Que dice No, no Vamos a seguir siendo Para multiplataforma Eso va a ser Durante un par de años Pero luego Todo va a ser exclusivo O sea Me gasto una millonada Para luego Yo crecer mi empresa No para hacer Para seguir haciendo crecer La empresa de los demás Vale Y entonces Esto es con lo que va A contar atacar Sony Que cogerá y dirá Pues ahora el Destiny es mío Y no lo va a tener nadie más Y así Esta es la guerra Que ha empezado chicos Pues nada Era un poquito La noticia que quería daros Porque ha salido Ya os digo A las 7 de la tarde Este boom Y nada Recordaros también Lo del botón de unirse Que hemos abierto En el canal Para el tema Del apoyo al canal Que nos hace mucha falta Para poder hacer Vídeos Y poder hacer Muchos proyectos Que queremos hacer Con 10 Gans Y mostrarlo Y ofrecerlo A vosotros De acuerdo Pues con el botón Unirse Podéis hacer Esa colaboración Al canal Que os lo agradeceríamos Muchísimo Tanto mis compañeros Del canal Como 10K y lo Paco Juan Como yo Un servidor De acuerdo Pues nada Sin más Hasta el próximo vídeo Chao Pedestal Más Su Más Espero Monsieur ¿ ¡Gracias!